¡Hola naturalitos! ¿Cómo están? Espero que muy, 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 súper mega bien. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar un ratito, así para platicarles lo que fue mi viaje a Salvatierra, porque ese se los debo, no lo hemos platicado. Y bueno, el viernes, saliendo de trabajar, hasta me apuré para salir lo más pronto posible a Salvatierra. Y salí de trabajar, la verdad sí tenía un dolor muy fuerte de un pie, los dolores de los pies no se me han quitado del todo. Y bueno, yo quería ir, quería viajar a Salvatierra, y nos fuimos. Esta vez viajé sola, agarramos el camión en la central, y yo, a mí, cuando yo viajo sola, me gusta irme a mero adelante, a casi atrás del chofer. Y gracias a Dios, encontré, me tocó con una señora que venía de México, de hecho, iba también para Salvatierra. Y me tocó con ella, íbamos platicando, y se me hizo súper cortísimo el viaje, se me olvidó hasta que se me dolía el pie. Ya me dio algunas recomendaciones, y etcétera, etcétera. Llegando a Salvatierra, pues ya me fui caminando a lo que es el Jardín de Salvatierra, llegamos a las cinco y media. No, todavía no empezaban a funcionar, no empezaban, no, todavía aún no empezaban a funcionar los juegos de la feria. Dí una vueltecita, me compré una chamoyada, este, me encantó, me súper me encantó, la verdad. Yo la elegí de limón y la otra mitad de tamarindo. ¿Si era tamarindo? No. Limón con mango. La verdad, riquísima, deliciosa, este, estaba yo ahí en el jardín sentada. Cuando, este, el, la niña que vive ahí en Salvatierra, Joby, este, me mandó un mensaje que no iba a poder ir. Entonces, pues sí, como que me sentí un poquito triste, porque la idea era, este, encontrarme con ella, conocernos, tomarnos fotos, y estar ahí un ratito en Salvatierra. Yo no me quería venir esta noche, por lo mismo de que, pues no hay camiones más noche hasta las nueve, creo, algo así. Entonces, estuve ahí lo que era el jardín, comí la chamoyada, di la vuelta a donde está, abajo del portal, donde están todos los antojitos. Ahí me comí un buñuelo. La verdad, los buñuelos, grandísimos, grandísimos, que no, no me lo acabé, lo pedí para llevar. Y, y ya de ahí me fui a lo que era la esplanada. Y estuvimos ahí un rato grabando, un ratito, no me esperé al, al grupo de, que se presentaba en Los Ángeles Azules. No me quedé. Pero ya de regreso para irme, este, pues que se me, se me cruzan unos tacos, ¿verdad? Y ahí estuve, y ahí cené taquitos, en tacos del güero, la verdad, ricos, ricos, este, me comí cuatro. Y ya estuve ahí un ratito ahí sentada en los bancos, y ya, hasta que se me dio la hora de que yo ya tenía que regresarme. Y nos regresamos. Aquí la idea era, lo primero es que, pues, me dolía mucho mi pie, pero yo dije, es un compromiso, y a mí no me gusta quedar mal. Solo ya que sea muy, muy así imposible no poder ir, pues ya no vamos. Me hubiera gustado mucho conocer a Joby. No se dieron las cosas, espero que muy pronto podamos conocernos. Este, ya desde un principio me dijo que cuando presenté los delineadores fosforescentes, que a ella le gustaría para su mamá. De hecho, se los llevaba, le llevaba otras cositas. Este, pero bueno, así pasan las cosas, como puedes, se puede o no se puede. Yo entiendo, ella me comenta en los mensajes que sí estuvo, pero más noche, entonces no nos pusimos de acuerdo, ya era imposible, y yo no me podía venir después de las nueve. Entonces, ahí está mi historia del viaje a Salvatierra. Sí se me complicaba, la verdad, porque nadie me pudo acompañar, nadie me pudo llevar, entonces yo opté por tomar el camión e irme solita a Salvatierra. Salvatierra no me daba, no me preocupaba mucho, porque yo ya he ido a Salvatierra y sé que la central está cerca del jardín, entonces no me daba así como que el pendiente. Como una vez que me pasó en Yuriria, bueno, en Yuriria, no me acuerdo, andaba yo por allá y la central del jardín donde era el evento estaba lejísimos, entonces ahí se me complicaba demasiado. Pero bueno, ya ahí estuvo, pero antes, antes les platico que cuando yo estaba comprando mi boleto para viajar a Salvatierra, de Celaya a Salvatierra, en el transcurso de mi trabajo a la central, compré un globo, que ese video está pendiente para que estén bien al pendiente de ese video, va a estar muy divertido. Es una, no les voy a decir, pero es como una, para decirles a las familias que sexo es el bebé cuando uno está embarazado, entonces una de las cosas que compré, entonces lo pongo en el mostrador para yo pagar mi boleto, entonces las muchachas que están veniendo ahí los boletos, este, como que se, se, se secretiaban o que decían como que, ay va a ser, va a ser no sé qué, porque era de ese color, que ya no les puedo decir mucho porque entonces no van a ver el video, pero véanlo, creo que hoy, este, al ratito también lo sumo, y me daba mucha risa, así como que, está embarazada, estoy embarazada, pero fue muy divertido, muy divertido, ese viaje, qué lástima que no pude encontrarme con Joby, espero que muy pronto, este, al fin que Celaya a Salvatierra es, es muy, está muy cerca, y bueno, naturalitos, pues ahí está mi historia del viaje a Salvatierra, y como pueden ver, vean mi trencita que me hice, con accesorios, estos son aretes que yo tengo, tenía guardados en una cajita, me puse así, porque están súper de moda, así que mis naturalitas, si les gusta este tipo de trenzas, y sus accesorios en aretes, pónganselos, la verdad, están de súper moda, puede ser de un solo, de unas, de un solo arete, de la misma forma, pero yo opté por diferentes, porque no tengo, de uno, muchos de una sola forma, entonces ahí me puse varios, que ahorita se me cayeron varios, a la hora que empecé el video, pero, les quise dar una idea, y pues, yo creo que ustedes, si saben, hacerse trenzas, mucho más bonitas, que naturalmente, Fercho, esta yo me la hice así, como que rapidísimo, me acabo de bañar, me puse mi crema, para peinar, y me hice mi trencita, que yo creo que, estos días, voy a estar usando trenzas, me encanta, me encanta la idea, de, de, traer trencitas, lástima, que no me puedo hacer, gran variedad de trenzas, pero, pues, aunque sea, dos trenzas, aquí, una acá, no sé, pero, estos accesorios, se ven, súper padrísimos, así que, si tienen, sus aretes, o los puedan encontrar, venden en paquetito, y súper baratos, háganlo, están, de súper moda, así que, naturalitos, pues, estamos aquí, hoy, domingo, de noche, haciendo videos, para todos ustedes, y esta fue mi historia, de Salvatierra, yo vi, que me hubiera gustado, a mí, haberte conocido, encontrarnos, estar divirtiéndonos, un rato, en lo que era el jardín, la esplanada, en Salvatierra, fue imposible, pero, pues, esperemos, que muy pronto, y bueno, pues, por hoy, ha sido todo, por favor, cuídense mucho, recuerden, que en casita, siempre, nos están, esperando, y bueno, tantas noches nombreux,